Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura del amor igual al que me diste tu Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tu me diste Has de saber que con cariño muerto no existe rento Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tu me diste Has de saber que con cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que Si me damagedo tu mezcla Solo cenizas hallarás de todo lo que chiste Gracias.